Música Llevamos como 15 o 20 minutos aquí en el consultorio Y Rafael no deja de estar caminando por él y viendo los músculos del ser humano Porque somos un poquito impacientes y hay que queremos que nos atiendan Entonces, estamos esperando Familia hermosa, de verdad, muchas gracias por sus mensajes Créanme que me ayudaron muchísimo Perdónenme, porque muchos se alarmaron, muchos se asustaron Estoy bien Descartamos muchas cosas que creíamos que podían haber pasado Pero todo está bien Solo me mandaron medicamentos, así que Se los juro que no tienen idea del amor y apoyo que sentí cuando No ustedes me mandaron mensajitos, pero estoy bien Gracias y voy a seguir adelante y súper fuerte para ustedes Siento que el día de hoy terminamos en un hospital Por Lesslie Oigan, doctor Estamos viendo Cómo está hecho el ser humano con sus músculos Lesslie está Hola No es un filtro esto, es el reflejo del sol que pasa por estas rejas Oigan, les quería decir que ya salimos del hospital con Lesslie Ella está bien Muchas personas nos empezaron a marcar Muchas personas nos empezaron a escribir Ya nos dijeron qué es lo que tiene Lesslie Todo bien Si quieren que les contemos lo que pasó en un video Pues es que van a ir en mi última fotografía para que... ¡Suscríbete al canal!